San Juan va a participar en la Feria Internacional del Turismo con un stand que va a representar la región cuyo turismo, es decir que vamos a trabajar de manera articulada con Mendoza y con San Luis, va a ser un espacio compartido entre las tres provincias, algo que no se ha dado en los últimos años, es muy importante destacarlo porque nos va a fortalecer en materia de turismo a San Juan, como así también a San Luis, teniendo en cuenta que Mendoza viene desarrollando muy bien la actividad turística, pero nosotros ahí estamos acoplándonos y trabajando de manera mancomunada entre las tres provincias. Justamente este workshop es para que se empiece a trabajar también lo que es el turismo receptivo, que es una pata muy importante para la provincia. Así es, bueno justamente en la FID vamos a estar representados por el sector privado, por cámaras de turismo, que van a representar a los departamentos con la posibilidad de que los municipios puedan acompañar, va a estar la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos, pero aquellos prestadores de servicios turísticos, ya sean gastronómicos, de excursiones o de alojamiento, que no puedan ir a la FID a representar a la provincia de San Juan, pueden acercarse el día de mañana ahí al workshop a dejar toda la información necesaria para que las agencias de viaje, de turismo receptivo, que son aquellas que arman los paquetes, circuitos y demás, para que el visitante llegue a la provincia, pueda brindar la información necesaria ahí en la Feria Internacional de Turismo. ¿Cómo pueden inscribirse? ¿También puede estar abierta para el público? Puede estar abierta para el público, no es algo que al público en general le pueda llegar a ser de utilidad, sí al prestador de servicio turístico, como bien te decía, al gastronómico, al de excursiones, al de alojamiento, pueden participar, pueden ir al lugar, hay un link de inscripción, hay un número de teléfono también disponible, para darle un orden a la visita que va a haber en el día de mañana y este intercambio, pero aquellos que no puedan inscribirse y demás, pueden ir normalmente al lugar, se los va a recibir y nosotros vamos a articular y vamos a generar ese intercambio de información con las agencias de viaje.